Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a más un vídeo Hoy, desvazes de Halloween Hola chicos, me voy a poner Y feliz Halloween a todos Bienvenidos a mi canal, no olvidéis de dar like, compartir Y mandar este vídeo por todo el universo Y gracias por ver más un vídeo Si vosotros no habéis visto el vídeo anterior No olvidéis de clicar en mi perfil y de ver los demás vídeos Hoy vamos a hablar de los disfraces y looks para este Halloween de 2021 Un Halloween que vamos a salir de casa Que ya podemos ir a las discotecas Que ya podemos hacer muchísimas cosas Eso está mal, madre mía Y nada chicos Sabéis que los disfraces de Halloween Todos los años cambian un poquito Porque cambian Alan Porque realmente los disfraces de Halloween Tienen poco a ver con toda la industria cinematográfica Como las series, las películas Y también los acontecimientos políticos y sociales Que acontecen durante el año En muchos países El Halloween es una fiesta típica carnaval Lo que pasa es, por ejemplo, aquí en España En el país Brasil Pero en España, en Brasil y en muchos países El Halloween tiene mucho a ver con el terror Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos disfrazamos con cosas muy típicas terroríficas Entonces, la fiesta Halloween no es típicamente americana Como muchos creen Hasta yo me lo creía antes de grabar este vídeo Pero es una tradición seuta Que determina el final del verano Esta tradición nació en Irlanda Y se expandió por todo el mundo Ahora, esta tradición realmente sufrió algunas alteraciones Con el cristianismo y con los romanos Y eso se determinó algunos nombres Como la noche de todos los sueños Como la noche de todos los santos Como la vispera de la noche de todos los santos Esta tradición pasó por varias transformaciones Transformaciones romanas y cristianas Que determinó nombres que conocimos Como también la noche de los muertos La noche de todos los santos La víspera de todos los santos Y la noche de los difuntos Entonces, asociamos esta noche muchísimo También con la noche relacionada con la muerte Pero nosotros no Nosotros salimos a bailar Entonces, por eso que traigo a vosotros Varios vídeos Varios looks Para que vosotros podáis inspirarlos Y salir a este Halloween A mover el culito Y por eso No vais a disfrutar de este Halloween solos O a disfrutar con vuestros amigos Certamente Entonces, como el Halloween No es para disfrutar solo Yo traigo conmigo Mi super amiga Elisabeth Hola Eli Que bien tenerte aquí conmigo En este vídeo Por qué A ver que me acomoda Él es mi mejor amiga Y nada ¿Vas disfrazada de qué? Pues no lo sé Mira, no sabía que ponerme Y me he hecho un no sé qué raro Como un payaso tétrico O algo así Pero bueno Yo es que tampoco lo sé Lo que voy a disfrazado Porque de verdad Lo que realmente importa Es disfrutar De estas fechas Y maquillarlos Y hacer quién queréis Porque es realmente Lo más importante ¿No Eli? Sí, claro que sí Y bueno Aquí estamos para recomendarles Disfrazos así Bueno, bonito, barato Como quien dice Y nada Vamos para allá Vamos a darle ¿No? Es que nos tiene preparado Elisabeth Pues a ver Yo estaba pensando Porque he visto Que está muy, muy, muy Muy de moda Esta serie coreana Que es la del juego del calamar ¿No? Claro El juego del calamar Imagináis Que es un look Muy fácil de hacer La máscara Vosotros podéis comprar En Amazon Que cuesta Más o menos 8 euros Lo pone Una azuadera roja La capucha Y ya estáis vestidos De juegos de calamar Pero tienen un 2x1 Ahora que lo pienso Porque con la capucha roja También puede ser La casa de papel Claro La casa de papel Fue muy típica Durante muchos años Pero ahora Estamos de juego del calamar A mí me encanta La serie A ti No mucho Yo es que Empecé a verlo Y dije Ay, qué violencia Pero nada Y también Estábamos pensando Que nosotros Aquí donde nos ven Pensamos De vez en cuando Pues en los trajes De en pareja También Pueden ser Porque tú sabes No todos están Sin pareja Y estos trajes Que son del rollo Adadine Jasmine Porque en Estados Unidos Hacen un montón eso Claro Que son de Disney Claro Pero Tengo una idea ¿Qué idea? Coger cualquier personaje Que vosotros queréis O personajes políticos Y transformarlos En zombie En zombie Porque coge el personaje El disfraz Y luego lo transforma En zombie Con heridas Con cosas Criadas Que se crían Realmente Con papel higiénico Y Con pegamento Voy a dejar Aquí abajo Para vosotros Un link De cómo hacer las heridas Es muy fácil Y también Mira Que yo Hace dos años Me vestí De zombie Mira Un poquito El vídeo Bueno Queridos Televidentes Tengo otra idea Para ustedes Tenemos Tenemos otra idea Para ustedes Y es Cruella de Vila Cruella de Vila Cruella de Vila Cruella Como habéis dicho A vosotros En el inicio del vídeo Está muy relacionada Con la industria Cinematográfica Y entonces Cruella He sido siempre La Vilana ¿No? Y entonces Para Halloween La Vilana La Villana La Villana La Villana Lo pegas muchísimo En este Halloween Y cruel Es muy fácil De hacer el disfraz Simplemente Poner un look Potente Sexy Negro Pero una peluca O pintarle Realmente El pelo Si hay sprites Que se pueden comprar Que pinta de blanco Y negro O si no Hay las pelucas Que también se pueden comprar Que le cuesta un baratito En el chino Venden Los chines Los chinos Y también Las tiendas De peluquería Pues nada Ya saben ¿Qué más Gini Liza Para nosotros? Tengo para ustedes Cositas Bueno A ver No me voy a complicar Voy a ir Al grano Con algo Fácil Los básicos De toda la vida Para que sepan Que pueden hacerlo Los que a lo mejor No tienen tanto presupuesto O cosas así Y está siempre La brujita El gatito Como ya ven Que nunca falla Ya saben Eso Pueden hacerlo Que sigan Claro Los básicos Siempre siguen Y van a estar siempre de moda No es algo muy tradicional No es algo innovador Pero es algo tradicional Y el tradicional Siempre estará con nosotros Entonces Puedes vestir de buruja De vampiro De momia El de momia Me parece brutal Porque el de momia Si tú lo haces bien De verdad Que te queda fantástico Puedes comprar ¿Cómo llama esto Elisa? La, 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 la ¿Qué? No me acuerdo La, 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 la La gaza Por ejemplo Las chicas Pero espérate Ten cuidado No me vaya a parecer Un papel higiénico Me encanta todo Las chicas Las chicas Se lo pueden poner En las tetas Con un sujetador Por abajo Y abajo Una faldita O tal Y envolver todo Manchar un poco De sangre Que se pueden comprar Y marrón ¿Entiendes? Y hacer algo en la cara Un make-up divino Y ya estaría ¿Entiendes? Los chicos Los chicos Pueden mover En todo el tórax Del cuerpo Y en un pantalón También Entonces Es muy fácil ¿Vale? Y si se lo ponen En la cara Intenten dejar Huequitos para respirar No, por favor No, no Acabéis en la cara La cara es lo mejor Pero ahora alguien Ahora alguien Quiero ahora Yo digo Por si acaso Que se dejen unos huequitos Ok, Lisa Vamos a ver Que si no La gente Se apuede A nosotros Let's go Pues a ver ¿Qué otra cosita? Bueno Yo hoy no voy de Arlequín O sea No voy de Voy una mezcla De Joker Con Arlequín Cosas raras Pero Es muy fácil Ustedes ya ven Yo me he hecho Unas rayitas aquí Así como Siguiendo Te ríes Y sigues las líneas Te pintas así Un poco de sangre Y ya después Ellos tienen como Unos triangulitos Les dejaremos unas fotitos Para que vayan viendo Ideitas de Payasitos Joker Arlequín Cosas muy fáciles Los Joker Los payasos Arlequín También son cosas Que realmente La utilizamos siempre Y además Que el año pasado Todo el mundo Salió de Joker Porque ha sido La película del año Siempre Con la película del año Todo el mundo va Como en el juego de calamar Este año va a estar Todo el mundo De juego de calamar Así que yo Me voy vestida De Las hermanas Batisterio Cuando yo lo conté a Elisa Elisa no sabe Quién era Pero si tú eres Un buen español Y le gusta Y te gusta Un buen meme Y un buen gifi Lo sabe Quién es La hermana Batisterio Yo me voy vestido Este año De hermanas Batisterio Llevo toda la vida Viviendo en España Y no tengo Ni idea De quiénes eran Entonces Yo vivo en una cueva O algo Y luego También chicos Podéis Vestir Con su familia De Fantasma Tira una sabana Hace una cogerón El ojo Unas gafas Y punto Que Pues ahora que has dicho familia Me he acordado De que Si vais a hacer un disfraz En familia Para la redundancia Pueden hacer la de la familia Adams Que es un clásico Que tampoco Sería brutal Sí, sí, sí Muy guay La familia Adams La familia Adams Muy bien Lo que sí Busquen mucho Muchas pinturas blancas Porque son todos Maldísimos También chicos Una de las cosas Que ha sido tendencia El año pasado Que todavía sigue en tendencia Es el aguacate Potacio Como me encanta Algo Con arroz blanco Potacio Y algo Que muchas personas No concordan Pero va a haber Mucha gente Vestido también De coronavirus ¿No? Hay inflables Que se pueden fingir Que soy el virus Pero Sinceramente No 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 queremos volver A coronavirus No Coronavirus no Muy bien Chicos Muchísimas gracias Por ver el video Hasta aquí Y de verdad Que me lo he pasado Fenomenal Con Elisa Y con vosotros Principalmente Y chicos No importa No importa De que Que vayáis disfrazado Importa realmente Desfrutar de ese día Salir y se disfrutar Estar con vuestros amigos Estar con vuestras familias Porque esto Es realmente Lo que nos queda Los momentos Que vivimos Con nuestros seres queridos Así que nada Muchísimas gracias Elisa Por me acompañar En este video De nada Así es Y ya saben ¿Qué? Elisa Es la que inedita Todos los videos Así que Si hay algún problema De edición En la culpa De ella Bueno Espérense Porque yo no sé Yo soy Edito también Pero yo soy músico O sea Que denme un chance Denme un chance Gracias amiga Y nada chicos Un beso Dar like Comentar ¡Chau!